Soy María García de Fleury. Santa Teresa de Jesús, conocida también como Santa Teresa de Ávila, tuvo una vida digna de un libro de aventuras. Fue una avanzada en su tiempo abriendo nuevos caminos para renovar el mundo en que vivía hace cinco siglos. Nació en 1515. De niña se escapó de la casa con su hermano Rodrigo. ¿Para qué? Para ir a las tierras ocupadas por los musulmanes y convertirse en mártir. Después de unos años de dudas, confusiones, mucha adolescencia, a los 20 años entró en el convento de las Carmelitas llamado La Encarnación. A los 40 años fue cuando tuvo su gran conversión. Aquí comenzaron sus visiones místicas y sus grandes escritos. Miren, ser mujer en el siglo XVI era muy duro. Se le prohibía a las mujeres aprender a leer y escribir. Sin embargo, ella aprendió y le enseñó a otras. Escribió una serie de libros, cientos de cartas y poesía, algunos de los cuales se los quemaron. Para defender su obra tanto literaria como misionera, habló con reyes y con la nobleza y fue hasta donde hizo falta para protegerlos. En 1562, el papa Pío IV le permitió trasladarse al convento de San José en la ciudad de Ávila, pudiendo iniciar la reforma del Carmelo al fundar las Carmelitas Descalzas. En apenas 20 años, Teresa fundó hasta 16 conventos por toda España, a pesar de la incomprensión y persecución de algunos miembros de la iglesia. Hasta tuvo que presentarse frente al tribunal de la Inquisición en 1575 para ser juzgada, pero gracias al apoyo del papa pudo continuar con su obra misionera. Convencida de que Dios eso era lo que quería de ella, Santa Teresa no se dejaba intimidar. Seguía adelante. Tenía presente que hay que obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Su vida coincidió con el siglo de oro y con grandes santos que fueron buenos amigos de ella. San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja. Es interesante saber que José Gregorio Hernández admiraba mucho a Santa Teresa de Jesús, especialmente cuando ella escribió que el camino de la vida no consiste en construir torres sin fundamento, sino en crecer en el amor. La lectura de las cosas de Santa Teresa llevó a José Gregorio a estudiar del tema de la mística y las visiones sobrenaturales de los santos. En especial estudió el caso de ella y en un libro que dejó inconcluso llamado La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escribió una vez que Santa Teresa de Jesús salía de los éxtasis de oración, tomaba la pluma y la que antes era tan ajena a toda literatura, ahora producía incomparables escritos con los cuales se reveló al mundo como maestra sin igual en teología mística, historiadora eminente y eximia poetisa. Miren, su alma era tan misionera que Teresa lloró amargamente pensando en la necesidad que había de evangelización en la recién descubierta América, un lugar donde soñaba ir pero el que nunca pudo conocer. Santa Teresa de Jesús falleció en 1582 en Alba de Tormes, España. Hizo cosas impensables para una mujer de hace cinco siglos, impulsó una orden religiosa para mujeres, otra para hombres, abrió numerosos conventos, escribió grandes obras de espiritualidad, renovó la iglesia, fue la primera mujer declarada doctora de la iglesia. Todo lo hizo gracias a su ímpetu y amor a Dios porque ella sabía que con Dios siempre ganamos.